No se queda de Chuy también Nano ya va ya Va doble La menos doble Chuy La Emily Aquí todos nos jodemos La Gaby 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 ¡No! ¿Qué hiciste? La Pati Chico A la Pati A la Pati A la Pati Poneme a Chico Poneme a Chico La que trabaja con ustedes Jury Marvin Marvin Marvin, no haces bien el trabajo Marvin, dale Chilly Willy Chilly Willy Chilly Willy Porque nos cobra doble Ponela a Romeri también A ver Chistín Poneme a Chistín Las Chistín Más chiquitas Ponte Ves Ves que no me decía algo como esto como chiste lo agarran ustedes Esto no es chiste Pórtense en serio no a felipe a felipe a felipe a felipe a felipe corto mero corto mero corto mero ya basta ya basta ya pasó ya si cuando ustedes estén en el ataúd no les va a gustar que lo vayan a comer bien tiene que ponerme porque no vengo por usted flores de chipilis hermano pichichas en serio flores de chipilis pero ya estuvo bonito ya está bien ya es muy oscuro ya 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 estuvo mañana lo venía a profundizar más ya estuvo ya están todos ahí pero este bueno es el retro pero espera tranquilo peor es que estemos bien triste no pero es un perrito también que hicieron el tapo pero peor es que estés triste que le dan malos que las calles que le dan malos que las calles que te que en estos momentos es bien que lo hagan ir a uno a que lo hagan sentir la tristeza que anda llevando ya hambre mira 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 la foto no sé que la tiene se ve bonito ni me salió mi nombre hasta chistín salió y yo no estamos a tiempo espérale don Johnny la foto de helado no yo esta afuera no la quiero poner déjenle afuera también esa de chipilis hay que dejarle afuera mi cruz creada en 5 minutos la cruz mía y van la tía yo a ver que orden ahí es donde yo fui a ese privado ordenado lo tiran en estos momentos es bueno que le den así como alegría a uno porque uno se siente bien no veían los quebrados gran piedra se me dice el respeto como un integrante es que previamente ha sido como el integrante número pechiste número uno el primero cuando yo grababa en las calles él me acompañaba él estaba conmigo en el canal yo últimamente desde que Yancy se llevaba solo a la Laini solo detrás de vos andaba y sabe que cuando ustedes anduvieron allá Max se quedaba cuidando los pollitos adentro y aquí le pueden sembrar unas macetas y los que riegan no sé si son zancubos o garrapatas ya no hay nada voy ahí voy ahí vale bien solo papi échale más a la orilla yo aquí estoy yo me llamo papi pero yo le digo papi él también ya va de celoso pero para mí él es mi papi punto el mío es el novio de ella papo ella para ella es el cuchi mi papi también yo le digo papi acá mamá el cuchi es mi yerno ¿qué? con la loca trabaja mejor ve que es más bonito trabajando no te vayas a parar ahí es como que no sienten algo como ajá será que lo va a fugir todo lo bueno es que no puse mi nombre propio nombre ¿cómo pusiste? ¿ah? diablo sí me pusiste la loca ¿qué le pusiste? no veo no metala más papi Alexandra metala más es cierto ¿eh? que le meta más es el de ese bicho que es miralo que chivo que dove ahí está ponle el flash cuando yo me muera aquí no vamos a ir hermano hasta que te crees que nosotros vamos a tener el gato la luna todos estamos ricos hermosos ah vaya pero gracias me decime bonito bonito de la luna porque obviamente la luna está linda muna me revisas ahora vos que yo siempre quedo para la raya gran caja gran caja se paran ahí se va con todo y acá ajá es cierto ve y parate bien para que quede así eso pero es que hay que ser un hinchado ahí lo que está más el hoyo ¿al otro lado? ajá al otro lado solo un lado el hinchado el bicho más adentro como que pican los chijines porque si poquito lo bueno que yo creo que no cuando pasa aquí con la moto se ve con ladrido tal vez no te venía a meter ahí la llanta quiebra la caja no va para almazar no para el cajado no para el cajado si ve no tengo que poner en uno y mira ah es cierto aquí está el pelucito y por qué te sale uno vamos a ver quiero ver vamos a ver es que espojar porque no le vamos a cantar pues ay don Johnny no le vamos a cantar así lo está viendo ve así lo está viendo más desde abajo decirle a Max adiós gracias por tantas despídase y le voy a poner las luces las luces que chivo con el fondo azul y usted la camisa azul ah pero le voy a dar vuelta le voy a dar vuelta le voy a dar vuelta ah no porque si le doy vuelta no ah es cierto ah dale así como ah si el fondo azul ah pero no se ve bien ah pues canten pues yo te extrañaré vaya tres dos uno yo te extrañaré tenlo por seguro fueron tantos bellos todos los momentos que vivimos juntos los detalles las pequeñas cosas que parecían no importantes son las que más invaden mi mente que Dios te ha llamado para estar a su lado así lo quiso pero yo nunca pensé que doler tanto ya no ya no eres por mí yo estoy en un lugar lleno de luz donde existe paz donde no hay maldad donde puedo descansar no llores por mí es tan bello aquí nunca imaginé quiero que seas feliz que te vaya bien y cuando te toque partir espero verte aquí bueno esta fue la despedida de Max y pues la verdad fue lamentablemente de la lada porque el animalito prácticamente no me han echado malos olorcitos es que unas palabras no pero unas palabras don johnny para max desde cuando usted empezó a ver a max ya bien triste se le dio un cambio porque realmente fue la última salida así que ahí se le dio con nosotros desde que se comió el murciélago ya me acuerdo una vez que max se quedó solo aquí en la presa y como él cuando venía con ya en el carrito él se subía rapido para venir aquí a la presa y esa vez yo le quería raro y no se quise subir al carrito verde mejor prefirió venirse al carrero él era bien inteligente cuando estábamos allá en la casa y que veníamos por las delicias era el primero que estaba en el carro no había la puerta de alguien para subirse y él era el primero en subirse igual cuando llegaba aquí para bajarse pero a veces cuando no me acuerdo para donde es que raro usted a ver pero andaba como de viajes y él ahí venía por todo eso a buscarlo a buscarlo creo que cuando andaba por méxico se iba hasta allá por donde la mamá de camarón se iba por allá luego regresaba y es cierto y lo buscaba en la dominicana creo yo creo que no no fue un día andaba por un viaje también fue la vez que se fueron para Colombia todos que solo yo me caía en la sede y así malito daba lástima verlo en la mañana y en la tarde corriendo pero yo también lo vi es cierto a veces lo miraba yo caminar y regresaba y ya se había acostumbrado a las delicias pero no era lo mismo si no estábamos nosotros o cuando estábamos nosotros porque cuando estábamos nosotros ahí quería pasar adentro con nosotros allá con la tiny y cuando no había nadie andaba como alma en peña dando vueltas ese día que no hace mucho si como 5 o como una semana lo más quizás que yo estaba ahí en la casa en la casa esta que estaban construyendo y pasó a buscarme ajá que yo les conté que estaban había estaba ahí con la cuadri pero él iba recto bueno me había visto que estaba ahí y nomás le sirvé y nomás quedó viendo así y me vio que yo era rapidito eso para mí se quedó conmigo ahí ahí va el corto mira a ver va voy a adoptar este ya parece igual que yo de cansado este es un camarón silbó ajá como el silbó era el silbido del maíz también entonces así que ni modo mi amigo te voy a extrañar y nos vemos en el cielo usted al cielo que está vieja no que está vieja no es serio los animalitos los perritos sí es lo que dicen que el perrito es el mejor amigo del hombre yo le entendí que él algún día se va a ir para el cielo Él le estaba diciendo a la Nayel y yo de que, porque me estaba preguntando que lo es Max, y le digo yo de que para Max el perrito supo lo que es lealtad que muchas personas a veces no conocemos, porque a pesar de como lo molestaba yo, como lo trataba y todo, pero él estaba allí siempre conmigo. Pero me va a disculpar, pero a veces habemos personas así también espasmadas. Los humanos no somos así, los humanos si nos hacen algo malo nosotros guardamos. O si no es por algo a cambio, guardamos rencor y buscamos desquitarnos de alguna manera, en cambio los perritos le poden hasta pegar y mañana van a estar allí como. Y le dicen quítense, quítense, van al tontín, al tontín, porque le están pegando y pegando y no se quita al pobrecito. Y mira ahí está encima, pero le están pegando, pobrecito, tenés razón. Es que sí, por más que uno trate mal a un animalito, así que sea de uno, porque ellos sienten también obviamente el cariño. No es lo mismo que sea un animal de la calle, que uno pues obviamente tal vez le van a ladrar y todo. Pero si es de uno y uno los trata mal o como sea, pero ellos siempre están allí. A veces cuando uno muere antes, los perritos sienten también el fallecimiento. Ese es cierto, eso es cierto, porque mi tío parece cuando él falleció, él tenía un perro, se llamaba, no me acuerdo. Pero a los días que mi tío falleció, el perro iba al cementerio de la chadura y yo lo iba a buscar y a los días que él falleció, murió él también. Y de lo mismo de tristeza. Es que de tristeza me mueren. El perro que tenía mi primo, como a él lo mataron, él tenía un perro que ahí iba con él, si a zurrar iba, ahí iba el perro. Y fíjate que lo iba a buscar donde mi tía y se venía donde mi tía a la casa y así andaba. A los días murió también el perro. Es que de tristeza mueren cuando ya no le dan comida y sienten eso. Es que como les hacen falta a los compañeros. Ajá, si es de tristeza, pero no es porque al dolor se sienten eso. ¿Acordaste César cómo andaba preocupado por Oliver Alfredo? Es cierto. Sí. Bueno, así que el que quiera quedar, hacer unas palabras solo con Max, él puede quedar. Vamos a ir a tomar café a honor de Max, ¿sí o no, don Johnny? También pan. También pan, pan con café. ¿Avanzamos ya? Vámonos. Vámonos. Vámonos.